de la Liga Nacional de Rugby en su segunda división, el Club Jalapa mantiene sus entrenamientos en el campo anexo de la Escuela Normal Veracruzana. David Santos Aguilar, presidente del equipo, adelantó los detalles de la participación del mismo en el certamen mencionado. La temporada empieza más o menos en septiembre, estamos esperando que la Federación Mexicana de Rugby nos confirme las fechas y nos toca la zona oriente, entonces estamos Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz y ya somos los cuatro conformados, entonces dependiendo los equipos que se conformen, que logren ascender a segunda y que confirmen su participación, es que nos toca participar con entre ellos. Obviamente la jornada es ida y vuelta, aproximadamente son seis equipos los que jugamos, son 12 partidos por temporada. El club, en palabras de su titular, ha padecido de la falta de un espacio fijo, tanto como para entrenar como para desarrollar sus encuentros como local en la Liga. Y esto es la parte que más nos ha detenido para el crecimiento de nuestro equipo. Afortunadamente ahorita la Normal Veracruzana nos ha prestado sus instalaciones y es por eso que estamos creciendo adecuadamente y buscamos campos donde podamos participar. Para los encuentros como local de la próxima campaña, el equipo jalapeño podría actuar en los campos de la Unidad Deportiva Universitaria, del Rosario en Banderilla o la Cueva del Tejón de la Universidad del Conde. Para RTV Más Deportes, Eric Salgado Pérez.